Hago este video porque necesito tu ayuda. ¡Re dramático! Ay no chicos, me quiero Petit Suisse, me quiero Petit Suisse. Hoy me peleé con Facebook durante 30 minutos por teléfono por, bueno, un problemita en la página que yo tenía que era Nick News y me tuve que crear una página nueva. Esta página nueva también se llama Nick News, pero es Nick News Oficial. Les voy a dejar el link en el primer comentario fijado. Necesito que vayan a seguir la página. Recién ahora publiqué un reel que es medio el short que vieron ahora. La página está totalmente vacía. Tiene nada más 8 me gusta, 9 seguidores. Nada, éramos un montón en la otra y nada, tengo que hacer esta página nuevamente. Obviamente tengo que volver a cumplir con los requisitos de monetización y un montón de cosas más. Así que quería hacer este video para pedirles por favor que vayan, no les cuesta nada. Si tienen Facebook es hacer clic en un link, darle like, revisar un poquito la página y obvio quiero subir un montón de cosas ahí. Ahora, también lo que les quería preguntar es qué les gustaría que suban la página de Facebook que no suba en otras redes, ¿no? Que no suba en YouTube, digamos, para que la página de Facebook también tenga algo especial, por así decirlo. Así que nada, les pido por favor que vayan a la página que es Nick News Oficial. Les voy a dejar el link en el primer comentario fijado, así pueden ayudarme. Y nada, la idea es seguir publicando noticias por todos lados. Es difícil obviamente mantener todas las redes a la vez porque estoy en TikTok, estoy en Instagram, estoy en YouTube, estoy acá, estoy en Twitter. Pero nada, es como que me parece importante la página de Facebook poder movilizarla un poco y hacer que funcione y lamentablemente tengo que empezar desde cero. Así que te pido por favor que le des un like a esta página y me ayudes. Y nada, obviamente voy a continuar dándoles todas las noticias de Power Rangers como siempre. Y nada, para los que me van a preguntar cuál fue el problema es una estupidez. Pero vieron que yo hago los programas en vivo y el programa en vivo arranca con una canción que es esa canción que tanto les gusta. Bueno, yo empecé a compartir los vivos también en Facebook para juntar minutos de visualización por si alguien lo estaba mirando desde ahí. Y resulta que esa canción tiene derechos en YouTube pero no en Facebook. Por ende, empezaba como a tirar infracciones, por así decirlo, ¿no? Y yo no me di cuenta hasta hoy. Y hoy que me doy cuenta, llamo, les digo, che, dale, loco, no es que tampoco estoy, no sé, no estoy publicando una película o una cosa que no es mía. Pero bueno, nada, cuestión que para poder restablecer la página anterior iba a ser un quilombo enorme. Entonces decidí cerrar todo, borrar todo y crear una nueva y esperemos que en esta tenga suerte. Pero bueno, tengo que esperar un montón de tiempo para poder monetizarla y todo eso. Pero sacando de lado eso, nada, espero su apoyo, que le den like y que me ayuden. Así que nada, amigos, seguramente nos estemos viendo con el video del día de hoy. No sé si voy a hacer programa en vivo, les estaré avisando. Y estén atentos a todas las redes, pero bueno, ahora más que nada en Facebook. Y por fa, comenten en las publicaciones. Amigos, chau, gracias.